Hoy me puse a beber, a recordarte bebé Tu lindoso ojito y tu olorcito en la piel Para, para, para Fabio, ¿qué estamos haciendo? Infini, escucha a Nieri Si recate una dieta, la subo para el tropi Si ando con la rocha, la subo para el capi Una fuma floppy, la otra polvo machi Una de más lenta y la otra de más rapi Eh, guacha, yo ando re del coco Y voy atrás de un lagarto Si te cruzo por el baile, yo te parto Ese yocito lo arranco Los berrinches no bancan Acá la matufla con un punto de Rusia y de Francia Si no es hora la elegancia Imagínate que a la cheta me la arranco con un gancia Tengo los ojos colorados Hola Mari Esquivando patrulleros, suena el indio Solari Fumando un filo y porrido, tableta de pastis Tomando saldaña en la guerra de los ratos Si recate una cheta, la subo para el tropi Se ando con la rocha, la subo para el capi Una fuma floppy, la otra polvo machi Una de más lenta y la otra de más rapi Si recate una cheta, la subo para el tropi Se ando con la rocha, la subo para el capi Una fuma floppy, la otra polvo machi Una de más lenta y la otra de más rapi Estoy Ricky Ricky Tona Apuren que vuelo como torna Le pegó de segunda la loma Y bajó a fumar en las tomas Yo le canto a los barrios Y le canto a los pasillos Y estos giles me quieren robar este bicho Le voy a dar de baja, pongas en pillo Digo dos palabras, le entras como cuchillo Es guacha, son los re del coco Y guatra de un lagarto Si te cruzo por el baile yo te parto De ese solcito lo arranco Yo gano por humildad Mientras los altos pelean ¿Quién tiene más? A tus llantas les falta suciedad A no cierto que viven en capital Cumbra Si recato una cheta la llevo para el tropi Si ando con la rocha la llevo para el capi Una fuma floppy, la otra polvo machi Una de más lenta y la otra de más rapi El malandaje D.J. One Infinite Llevo por tres perros Llevo por tres perros Gracias.